Bueno, venimos aquí a la Fondipo. Aquí la llovedera a todo lo que trae. Vamos aquí a la Fondipo. Venimos a ver aquí los tonos. Los tonos. Hay muchos colores. Los colores neutros. Agarramos un color neutro. Que es este. A ver qué tal nos va. ¿Dónde está? Este. A ver qué tal. De comprar la pintura pasamos a que les corten el pelo a José y a Peque. A Peque ya se lo cortaron. A ver, se lo cortó un poco diferente. Voltea, Pequito. Él tiene sus ideas. Acá Angie. A dormir. Es que no nos gusta dejarlos solos en la casa. Me dejaron comiendo una dona. José compró de esas donas de Krispy Kreme. Es que le están cortando el pelo a José. ¿Sí? Bien, pues aquí. Bien, pues aquí. Venimos a la fría. Me quitaste las palabras de la boca. Yo quería decirlo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Pues al prezalgo tomar? Café. Y tú ve, ¿qué vas a pedir? Yo quiero chilaquiles con carne, petadita, frijoles, café. ¿Y tú, güero, qué vas a pedir? Ya se me olvidó. Qué rico. Ahorita lo van a traer. Sí, lo llenaron hasta la torre. Pequito. Y yo, nada. Me pusieron a dieta. Gracias. Y ahorita las voy a traer. No, ya tengo mucho gordita. Y creo que me... Esta es mi comida. Provecho. Provecho. Se están desayunando por... Allá. Allá. Ok, vamos a... José, ya empezamos. Que no se mueva. Ok, dale. Vámonos, vámonos. A ver qué tal queda este color. ¿Qué tal nos va? ¿Qué color son los elefantes? ¿Por qué? Porque es color elefante. Ah, caray, no, no, no sé. Ahí dice. Color elefante. Color elefante. Déjale. Es como este colorcito, vean. Es como un gris. Como un gris más... Oscuro. Ya. Vamos a ver. ¿Qué tal? Está como muy... ¿Grueso? Delgadita. Oh. ¿Ahí le puedes cambiar? Supuestamente... Se ajusta. Pues, obre... Obre Dios. A ver cómo nos va a quedar este rollo. Muy bien. Mira cómo se está aclarando tantito. Sí. Sí. Sí ves cómo se ve en unos lados como que le falta donde se ve así como bien maquito. Es porque está fresca la comida nomás, la pintura. A ver. Espérame, déjale, pongo pausa. Aquí andamos bien fumigados como arañas. ¿Quieren grabar tantito o que estés playando? A ver. Mira, ves cómo todavía está fresco en algunos lados por eso. Todavía está fresco ahí. Se ve. Yo le digo, ¿qué? Te esperan, ¿no? Mira cómo es, ¿sí ves? Son pedacitos, ¿sí ves? Sí. Es lo más visible. Esa mascarilla no te va a proteger. No, pues ya está en el lugar, ya está en el lugar, ya está en el lugar, ya está en el lugar. Abrí todas las ventanas. Para que salga el, el olor. Ahorita está todo encerrado y todo esto, pero ya cuando se unan los colores, la pared está va a resaltar. Mira, bien parecita la pintura. Y luego ya con las lamparitas. Y ya con sus lamparitas aquí, ya que pongas un cuadro como tú quieras. ¿Está calientito? Sí, ahora está. Ay, ya me pintaste las pintitas. Y luego ahí está blanco también. O sea, todo. Ya que quitemos todo eso ahorita, pues se mira muy así. Pero ya que quitemos todo. Y ya que pongas tus decoraciones, va a resaltar todo bien bonito. Oye, pues pasa la primera vez que usas esa pistola. No, creo que me haya quedado mal. Se mira parejito, ¿no? Y bien rápido, porque ¿cuánto hubieras tardado en pintar eso a mano? Oh, pues cuánto. Y luego todo embarroteado. Es pulvito, mira. Sí, pues. ¿Sí ves? Lo bueno que se lleve todo. Ya que me salga de bañar, a lo mejor ya va a estar listo. Ya quito todo. No, en esas partes y ahí hay unos áreas. Pero no, todo yo lo veo bien. Sí, pero. Bueno, ahí está fresco todavía. Sí, pero. Sí, sí te entiendo. Como en algunos detallitos, así con la brochita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si ves como el color se está bajando tantito Y ahorita está todo encerrado Se ve más oscuro No le da la luz de las lámparas Si Se ve como un gris oscurito Como ratón, ratita Este tipo de paredes Te di No puedes meterte Tiene que ser diario No sé por qué, pero si se ve más bonito La pared más oscura que todo el resto Pero pues todo está blanco Todos los colores están bien bajitos Se va a ver muy bien Y luego ahora sí vas a tener tus lampadillitas Para cuando quieras Vámonos porque el chiquillo no te deja Mi abuelo va a entrar Si Ni te tardaste ni una hora No, pues más tardas en tapar Y todo eso Bien rápido ¿Qué quieres Teddy Bear? Cierrale ahí para que no se vaya José va a quitar el plástico Vamos a ver el resultado Se siente bien molindito Sí Ah, yo creo por eso se siente frío acá Tarán, tarán La revelación Del futuro La revelación ¿Qué se ve bonita? Sí 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 se ve bonito Mira arriba como que se ensució Sí, pero con un trapito Se limpia Sí, se limpia Ese es este color Este color A ver si pueden Este color No 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí ya llegaron las lamparitas para la pared Para terminar mi proyecto Sí Esas las compramos en Amazon Ahí les voy a dejar el enlace A ver Mira qué bonito se ve la combinación, ¿verdad? Muy bien Y son dobles Ya está acomodando todo para poner las lamparitas ¿Qué opinan de esta luz? ¿Es foto? ¿Qué tal coño? ¿No me beses ahora? ¿Y vas todo el viaje sin estar? ¿Qué tal coño? ¿Qué tal coño? A ver A ver Apaga Quita Páralo ¿Es foto? Me besa Me has metido la ventaja ¿Verdad? 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 ¿Qué bonitas? ¡Gracias! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡No se puede! ¡Ay, mira qué bonita se ve! ¿Cómo ves la cabeza? ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias! Ya nomás tenemos que comprar los otros focos del mismo tono, pero... ¡Qué bonito! Y ahora además el cuadro. Quedaron a la misma altura. Ni una pulgada más, ni una pulgada menos. Vean qué bonitas se ven las lamparitas. Y nada más nos va a faltar el cuadro. A ver dónde es el cuadro que tenía. ¿De qué? Un cuarto. Vean qué hermosura. Sí, me encantó. Está muy bonito, gracias. Ay, sí estoró. Muy, muy bonito. Ponte ahí para sacarte una foto. Ay, con unos pelos. Le hace así. Muy bonito. Se mira bien. Sin esto, mira. Más con esos y esta. Ya, se mira bien padre. El color le dio, pues. Es que son oscuros. Mira, no hubo ni necesidad de que forrara toda la pared. Ajá. Sí, porque rápido. No te tardaste mucho. Y le trae el compresor de allá con las mangas. Hasta acá llegó. Oh, sí. Pues no ves que nomás aventé la mangue. Ajá. Muy bien. Muy, muy bien. Gracias. Gracias, joven. Gracias por su servicio, por su trabajo tan bien hecho. Gracias, joven. Gracias.